Bueno, la verdad es que no les iba a mostrar esto, pero es una locura y es una variante de algo que hago con mucha frecuencia y que nunca les he mostrado. Y como se acerca Shabbat y queremos estar contentos y para eso a veces hay que hacer alguna locura, yo les muestro. Acá, acá, acá y acá. Esto es un coso para hacer muffins, pero a mí no me importa para qué lo hicieron. Yo le encuentro otra historia. Tengo una mujer hermosa que se ríe a mi costado y que no entiende español. Entonces, acá, en este, en este, en este y en este hay una combinación perfecta de un excelente vino tinto Merlot y agua de rosas. Acá, en cambio, se combinan jarabe de maple con aceite de coco. Lo que voy a hacer a continuación es literalmente romper los huevos, como pueden observar. Está muy bien esto. Presta la atención en combinación, mi amor. Combinación perfecta. Combinación perfecta. Combinación perfecta. Mejor, he ponido lejos el avizetas y lo tengo que hacer. Este, acá. Daftas es de caja. Caja y agua, es de daftas. Bueno. Y otro huevo, son huevos, por supuesto, huevos de gallinas que nos han dicho que crecieron libres y pusieron los huevos cuando estaban libres y se alimentaron como se alimentan gallinas y no con la basura que le dan de comer a las gallinas en los criaderos. Entonces, una vez que terminamos de romper los huevos, esto lo vamos a mandar ahora enseguida al horno bien caliente por unos 10-15 minutos y se los voy a mostrar cuando salgan. Esto ya lo van a ver visto ustedes, que están en el futuro, porque la foto la voy a poner al inicio de este video que ustedes están viendo ahora, aunque yo todavía lo estoy haciendo. Más y guamado. Eso. De modo que seguimos preparándonos para Shabbat, queridos amigos. Y un paso adelante en nuestro deseo y brajá de Shabbat Shalom para todos, con delicias, dulces y buenas que compartir. Shalom. Shabbat Shalom. Vete a buen. Y bueno, la verdad es que después de lo que les conté, estos cosos estuvieron durante como media hora en un horno bien caliente. Y miren lo que salió. Y si les pudiera pasar el aroma que sacó esto, no se puede creer. Lo rico que va a estar para Shabbat. La escabaná impresionante que vamos a poner gracias al sabor y al deleite de la comida. Como, no estoy inventando nada, es como nos enseñó a nosotros, mi mamá, desde que éramos niños, que agradecemos por lo bueno, pero entonces ella ayuda a que podamos agradecer por lo bueno, porque se ocupa que lo bueno sea delicioso. Y eso es lo que estamos haciendo. Estos huevos son un espectáculo. De regalo para ustedes, Javrim. Shabbat Shalom.